La presidenta del Comisionado del Acceso a la Información Pública, Blanca Lili Barra, presentó la publicación que lanzó la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, ComaIP, el cual conjunta conceptos rectores sobre el acceso a la información pública y rendición de cuentas a través de ilustraciones que forman parte de una exposición, un tinte de transparencia y humor. Este ejemplar, cuya finalidad es impulsar la cultura y el conocimiento del Derecho a Saber, se comprende de 29 páginas que explican de manera sencilla y visual el ejercicio de la transparencia, su importancia y funciones esenciales. Y desde ahí también queremos impulsar el conocimiento del Derecho a Saber. Es por eso que apoyados por un empresario poblano que donó estas publicaciones, el señor Armando Pilla, hoy ponemos en sus manos lo que viene a ser los conceptos rectores básicos del tema de la transparencia. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.